¡Como robarle un caramelo a un niño! Y ahí el balón, de nuevo el compañero. ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! Se imponen muy bien los del fondo. Esa pelota que se va, lateral. Aquí tiene apoyo. Sammy Quedira. No puede controlar el balón. Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Otro más para su cuenta y son 3 a 3 para que la pelota tenga dueño. En este la quiero pensar... ¡No es tan solo!